Bendecida vida, mis queridos amigos en el Señor. Aquí estamos en la Iglesia Inmaculada Concepción de Barquisimeto. Para este 8 de diciembre vamos a tener a las 4 de la tarde la exposición con el Santísimo Sacramento. Luego a las 5 de la tarde la Eucaristía de la Solemnidad de la Santísima Virgen María Inmaculada Concepción. Posteriormente será la procesión con la imagen de nuestra Inmaculada Concepción que recorrerá el casco histórico de la ciudad de Barquisimeto. Les esperamos aquí en estas hermosas celebraciones dedicadas a la Santísima Virgen María. A las 12 del mediodía de este 8 de diciembre es de 12 a 1 de la tarde, es la hora de gracia. Por tal motivo en ese tiempo vamos a unirnos con el Santo Rosario, vamos a unirnos con el Ángelus pidiendo a la Madre Santísima su intercesión por la paz, la armonía en toda Venezuela, pero también en todas nuestras familias. Santísima Virgen María, ruega por nosotros.